No, Victoria, no. No, Santiago no llegó, no. Y bueno, ya te dije mil veces que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir sin aliento con este muchacho. Ok, ok. Bueno, sí. Sí, sí, llega te aviso. Ok. Chao. Bueno, yo, yo, sinceramente ya no sé cómo manejarlo. No, no. Es que de verdad se comporta de una manera tan, tan, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Impulsiva, señora Sara, impulsiva. Y esos impulsos son los que nos van a llevar a la desgracia. Todo el tiempo, todo el tiempo. El impulso, el impulso, adelante de todo. Esa manera alocada de llevarse todo por delante, de no pararse a reflexionar, a pensar un poco, a poner el juego, a abrirlo una vez que lo estudie. Bueno, bueno, por favor, tranquilícese, por favor, señor Roca. Escúcheme, y del cocinero, ¿sabe algo? No. No, no, lo busqué por todos lados y... No sé, no. No, no, no se lo puede encontrar, ¿no? No lo puedo encontrar. Yo sigo teniendo... ...un presentimiento horrible. Algo me dice que lo mataron. Lo mataron. Lo expusimos demasiado, señora Sara. Y hay algo que me preocupa más todavía. ¿Qué cosa? Es un pensamiento horrible, monstruoso. Pero, se lo voy a decir, tengo mucho miedo de que antes que lo maten, lo hayan obligado a hablar. Y que Vito no haya podido sostener la mentira. Pero eso es talible. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir entonces que los lombardos saben todo sobre nosotros? Es una posibilidad, sí. ¡No, no, no! ¿Qué? Gracias por ver el video.